...junto con saludarlo nuevamente le pregunto, por última vez, ¿cómo empieza la fiesta de Rojo? ¡Fama contra fama! Comienza con un musical bailable donde están los antiguos y los nuevos, el clan y la generación de Rojo. ¡Fama contra fama! ¡Muévete esa pata aunque tenga pata flaca, flaca! ¡A mover, a mover las patas! ¡A mover las patas! ¡A mover esa pata flaca! Y se reina, menea, menea, menea y comadre Y se levanta, levanta, levanta un fuego mi compadre Y se requebra, menea, menea, menea y comadre Y se levanta, levanta, levanta un fuego mi compadre Bum-bum-chiqui-bum-bum se llama el trago Que la cabeza me hizo perder Bum-bum-chiqui-bum-bum es el trago Que esa morocha me va a noquecer Bum bum chiqui bum bum se llama el trago Que la cabeza me hizo perder Bum bum chiqui bum bum es el trago Que esa morocha me va a noquecer Agachadita, a ella le gusta cuando baila canchadita Porque melea, melea la colita Y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila canchadita Porque melea, melea la colita Y no para de bailar Todas las palmas arriba y arriba Todas las palmas arriba y arriba Mueva, mueva, mueva mi gente Mueva, mueva, mueva mi gente ¡Vamos! Bate que bate El chocolate Bate que bate Bate que bate Bate que bate Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza Mayonesa Ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo De donde vivo Y me interesa Mira como baila, baila Florencia Es una señora que ha perdido la decencia Mira como baila, baila Florencia Es una señora que ha perdido la decencia ¡Arriba! 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 Ya llega la comparsa Muy conocida del mundo entero Recoliendo los barrios Con la alegría de los buñeros Llega con este ritmo El ritmo de Munga y Kokura Hoy que hace muchos años Nos bautizamos Tuta Tuta Se viene Tuta 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 Bailando Tuta 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 La música Tuta 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 Haciendo Tuta 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 Hey! 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 Tuta 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 Hey! 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 De esta manera parte de un nuevo programa Aquí de Rocco Fama Contra Fama Dos generaciones aquí unidos en Televisión Nacional de Chile ¡ーパベ buenas! Tuta 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 Tua Tuta T wollte